Pues aquí estoy con otro bellezón del equipo, ¿cómo te llamas? Lorena Bueno, Lorena es muy vergonzosa, ¿vale? Pero no tiene por qué, porque mirad, mirad lo guapísima que es Hazle un gesto de arriba a abajo, mirad Qué niña más bonita Ya os puedo decir que ya el año pasado, bueno, la temporada pasada Sí Salimos a competir, salió muy bien, ¿verdad, cariño? Sí, sí, salió bien No nos vamos a hacer hablar mucho, porque me da cortecito Pero, ¿qué has estado entrenando, Lore? He hecho aductor y femoral Bueno, pues ha hecho aductor y femoral y abdominales Y abdominales también Y os vamos a dejar un ejemplo de cómo entrena a Lore Que ya lo veréis, que tiene un físico espectacular Lo que pasa que es vergonzosa y no le gusta mucho enseñarse Pero yo estoy aquí para putearla, ¿sí? Sí Bueno, va, diles adiós Hasta luego Nos vemos pronto, amigos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video